Cambio de sensor de velocidad de 2006 Nissan Murano LSB6 3.5 Se remueve el tornillo con un dado 10 Y se remueve este otro que me ha dado 10 Para remover la manguera de la entrada del motor Y se remueve esta brajadera para poder mover esta manguera En la velocidad aquí está abajo Estando aquí mero Allí está Allí está Y se remueve con un dado metido a 10 Y se remueve con un dado metido a 10 Spécimen Gracias.